bueno justo el vídeo se detuvo estábamos hablando de la placa whirlpool no frost esto lo voy a hacer en una segunda parte del vídeo porque no todavía no lo sé anexar como lo descargan un capacitor fácil le cruzan un destornillador entre puntas ojo donde les haga contacto porque si tiene barniz no lo van a descargar y como les dije van a quemar el capacímetro ahí se alcanza a ver la lectura este capacitor como ya les dije 2 uf nos tiene marcar 1 90 1 80 2 2,2 entonces este capacímetro tiene el rango 2 micro faradios y lo que sigue es 20 lo ponemos en 20 por las dudas que da de un poco más de medida siempre lo ponen una escala mayor entonces después que está descargado no tienen polaridad estos capacitores lo pongan en el sentido que lo pongan va nos tiene que marcar igual como ven 0 57 está muy por debajo de la medida para que funcione esa placa mínimo nos tendría que dar unos 50 miren yo les voy a mostrar acá tengo un capacitor de otra plaqueta de 1,5 y ahí tenemos 145 seguramente la falla en esa plaqueta es ese capacitor bueno acá acabo de ver no se alcanza a ver con la cámara de este celular pero está desoldada un pin de un relay del primero está desoldado eso quiere decir que la placa ha estado mucho tiempo haciendo fuerza así se recalentó ahora lo vamos a resoldar ya cambié el capacitor también desoldé y revisé medí este y los diodos si ustedes ya les dije no tienen capacímetro cámbianlo directamente es levantan el capacitor y cambian el capacitor y ahora les voy a mostrar le vamos a dar tensión y lo vamos a probar las dos entradas son estas dos primeras es muy fácil localizar las entradas de tensión en una placa siguen la línea del capacitor entran esas dos y ahora lo vamos a habilitar con 220 van a ver que el relé va a quedar pegado voy a resoldar esa pista y ya les muestro bueno ya está todo listo ahora le vamos a dar tensión a la placa espero que puedan escuchar el accionamiento del relé el relé en estado normal están esas dos conexiones y ahora cuando le demos contacto va a conectar con este ahí ya pisó el relé ahí tenemos contacto ahí y ahora se va a cortar ahí está esa es la prueba de la placa le da un pulso y lo vuelve a cortar porque no tiene conectado ninguno de los sensores esta placa es del amigo paleta de ferré con este vídeo cuando le diga que se suscriba al canal solamente ya no me mandará estas placas pero bueno espero que tengan suerte y gracias